Gracias a los esfuerzos de Sly, ahora conocemos la ubicación de tres piezas de clockwork. Ah, es verdad, estamos buscando eso. Los polones y un estómago. Jim Bison ha encajado las piezas en la locomotora de uno de sus trenes caballo de hierro. Esta mejora permite a los trenes funcionar día y noche. No tendremos la suerte de poder colarnos cuando estén parados. Cuando están en marcha, la única manera de subir es por una trampilla del techo del vagón de cola. Que, por desgracia, está cerrada. Una contrariedad. Este es un clavo, lo quitas. Primero recoge el gas especiado de los globos que flotan sobre el pueblo y aterriza sobre el vagón de cola para volar los cerrojos. Con el camino despejado, saltaré al caballo de hierro número uno cuando pase cerca del pueblo. Con un poco de suerte, tendremos el primer pulmón de clockwork en unas horas. ¿No podemos abrir cerraduras? ¿No somos ladrones? ¿No tenemos una ganzúa o un algo? ¿No tenemos explosivos nosotros mismos? ¿Tenemos que coger nuestros propios explosivos del terreno? Estamos preparados regular, yo creo, para esta misión solamente. Un poco de planificación te lleva lejos también, ¿sabes? Yo solo digo que tengo que buscar especia en el cielo un amigo en apuros. Esta parece, entre comillas, opcional, que creo que opcionales no hay. Pero esos globos te los acabas de inventar, ¿no? Porque yo no veo ningún globo. Qué ganas de complicar la vida. Seguro que está ahora mismo la tortuga ahí en la trastienda, ahí detrás, por la salida trasera, tirando globos al cielo para que parezca que estaban ahí en todo momento. Pero yo creo que los globos esos te los has inventado tú. Porque no los he visto yo y he subido a la montaña más alta. Y ahí no había nada de nada. Pero voy a ver un amigo en apuros porque parece distinto a totalmente lo que me ha dicho que tengo que hacer Barney y con tal de llevar la contraria ya merece la pena. ¿Esto qué es lo que es? Cuidado que vas a tropellar a la gente, por Dios. Sly, es... es horrible. No me lo puedo creer. Tranquilo, Bentley. ¿Qué ha pasado? Murray fue a por algo de picar y lo ha capturado la inspectora Fox. Oh. ¿Carmelita? ¿Está aquí? No te preocupes, Bentley. Sé cómo manejarla. Pero... no sé dónde ha encerrado a Murray. Suelo tener todos los datos. Tranquilo. Carmelita no es cruel como la condesa. La seguiré sin que me vea. Antes o después irá a ver cómo está Murray. Vale, ese... es un buen plan. No dejes que te coja también a ti. No quiero volver a quedarme solo. No quiero volver a quedarme solo. ¿Qué estás haciendo? Loca. Está dando saltos ella sola ahí en el campo. Está literalmente... Trotando por el campo. Felizmente. Ella sola. A su movida. La lara. Se le ha ido ya a la pinza. Definitivamente. Pobrecita. El estrés le ha podido. Oye, pero... Puede matar a los alces. No se los come. Pero... ¿Qué está haciendo, de verdad? A lo mejor yo tampoco puedo criticar que estoy parado en medio de las vías del tren sin preocuparme por mi propia seguridad absolutamente nada, pero... Va deambulando. En su mente tiene que estar en Silent Hill o algo así. Y va con la linterna por ahí. Oh no, los zombies. Sabía que ibas a dar la vuelta. No pienso acercarme tanto, tampoco. Sois un normal. Pero... ¿Qué saltos son esos, por Dios? Mírala, oye. Ella sabe saltar mejor que yo, por lo menos. ¿No debería ser ella la protagonista en el juego de plataformas? Tienes que estar cerca de Carmen. ¿Y por qué la veo? Está ahí. De hecho, está en nuestra base. Ya me puede decir la tortuga, oye, que está aquí. Que está goleismeando. Que va a descubrir todo el tinglao. Que esto de... Pero... Hay que estar cerca porque si la veo. ¡Uh! Gracias por las monedas. Qué amable. Eso es que sabe que estoy aquí, pero bueno, vale. Hagamos como que no lo sabes. No sabemos ni abrir cajas fuertes. Tenemos que encontrar botellas. Si es que como saber abrir cajas fuertes no sabemos. Me tienen que decir la combinación. Yo no he robado... Creo que no he llegado a entrar... En nada subrepticiamente todavía. Tengo que saber la contraseña o que me den la llave. ¡Déjame robar cosas! ¡Juego! En el juego de robar, déjame robar cosas. ¡Joder! Quiero todos los dineros. Que tengo que comprar mejoras. ¡Copón! Eh, tú, vuélveme a dar cuartos. Gracias. Por ahora, por lo menos, sé que tan, tan cerca no tengo que estar, pero el cabro ese voy a tener que pasar. Por aquí al puente no ha llegado a mirar, ¿verdad? Justo lo digo mientras empiezo a mirar al puente. Gracias, cámara. ¡Ea! Vamos a quedarnos aquí. ¡Venga! ¡Tírale! ¡Corre! ¡Queja! ¡Más rápido! Ay, de verdad, macho. El juego este, lo que pasa... El problema que tengo es que ágil, ágil no es. Mira qué bien, mira qué arte. Mira, mira, ¿por qué estás volviendo otra vez a saltar para arriba, para abajo, para todos lados? ¿Por qué se piensa el juego que voy a...? ¿Puedo robarle? Oye, eso es un bolsillo de estos de robar. Gracias por las monedas otra vez, por cierto. Creo que se ha puesto a hacer bailar ahí heavy metal en medio de la calle. Solo porque le ha apetecido, le ha dado por ahí. Pero tú no tienes nada que robarte, ¿verdad? Mira, ahora está dando vueltas. Se le ha ido la pinza totalmente, o sea... Es evidente que el estrés... ...ha podido con ella. Madre mía, que... ¡Eh! Que esto no recordaba yo que desaparecía. Y ahora vas a dar la vuelta y vas a venir por aquí, venga. Una, dos y tres. Yo te voy a seguir de esas alturas. No sé exactamente qué estás vigilando. No me queda súper extremadamente claro. ¡Eh! Dame los cuartos. Creo que me ha visto un cabrón de esos. Pero no me ha dado los cuartos esta vez. Oye, tú. Tírate por ahí. ¡Tun, tun, 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 tun! A lo mejor lo han echado de la Interpol, ¿verdad? Era hasta en la calle. Teniendo que matar pobrecicos alces. Que también sigo pensando que no se han hecho nada. ¡Uh! Ese tiene cosas brillantes. Para conseguir para comer. ¿Podrías cargar los árboles? Pregunta retórica. ¿Sabes qué? Me da igual. Voy a robar al tío este. Dame cosas. Dámelas mejor. Está la otra saltando por ahí, tranquilamente. Pepita mediana. Y ahora como recompensa, pues... Te voy a comer. Al infierno contigo. ¿Qué animaciones son esas de verdad? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¡Oh! Tres llaves. ¡Oh, Dios mío! Tres llaves. Y gracias por la bolsa de gominolas, me moría de hambre. Ya no queda mucho. En cuanto atrape a los otros miembros de tu banda, nos iremos de aquí. Te agradezco lo de los caramelos y tal, pero no estabas enemistada con la Interpol. Soy una poli de fiar. Demostraré mi inocencia atrapando a la banda de Cooper. Y todos sabrán que la gente Neyla me tendió una trampa. ¿Te refieres a la Capitán Neyla? Creo que la han ascendido. ¿Cómo? Lo que sea. Ponte cómodo. Voy a buscar... ¡Ah! ¡La mala! Oye, no vuelvas por aquí, que por aquí estoy yo. Vídeo, no me la líes. Ah, ahora estoy allí. Podemos forzar los candados. ¿Es que soy un experto carterista? Ella es dura de pelar, Slime. Si consigues una llave, más te vale correr. Seguro que Carmelita se da cuenta y te persigue. Sierra... Y serrucho. Y serrucho. Y serrucho. Una... Una sierra de estas eléctricas o algo de estas de llama. Le podemos cortar el candado. Como cosa alternativa. Anda, gracias por los cuartos. Ahora los cogeré cuando dejes de bailar en medio de la calle. En último nivel le ascendieron por pillar a la condesa. Pensaba que era la condesa de la que estaban hablando, pero no. Es de la mala... ¡Ay, macho! ¡Ups! Ok, vale. Pues me ha salvado la animación. ¿Te vas a quedar aquí campeando? Pensaba que seguirías por ahí. Está en un looping de animación, fíjate. Ahora. Bueno, yo voy a lo mío. Mira, no. Ha salido del looping. Ha salido del bucle. Esto es para moi. Eres... Uh, no. No ha funcionado. Nota mental. Dejad de tirarme al agua. Aquí no hay camino para irse. Pero una... Un soplete de estos, macho, para... Para romper el candado o algo. Tú no eres la condesa. O sea, como se llame. Carmelita. Pero... Podría comerte. ¿Dónde se ha ido? ¡Oye! ¿Hola? Ah, está por ahí ahora. ¿Qué haces? La forma de andar, de todas formas, sigue siendo bastante extraña. ¿A que sí, tren? Ahora que está entretenida. Pero es que se da la vuelta inmediatamente. Esto es como lo de la condesa. Y aún así, no me lo esperaba. Porque también hace un huevo que hice la partida esa y ni me acuerdo. Y ahora me voy. No has visto nada. No vale que me descubras automáticamente. Por defecto... Oh, este botón no es. Creo que la he perdido de... No, no la he perdido de vista. ¿Todavía está por aquí? Te encontraré y lo sabes. Claro que sí, hombre. Si solo tienes que darte la vuelta falsamente cuando te vuelva a robar la que te voy a robar ahora. ¿Te vas a dar la vuelta misteriosamente o vas a bailar hay metal ahora que te está despistada? Buena pelea. ¡Ups! Yo no he sido. Puede que hayas oído por ahí que he sido yo, pero... Falsas rumores. Gente que me quiere mal. Que me quiere hacer daño extendiendo rumores sobre mi persona. Pero vamos. Te puede parecer que he sido yo, pero que yo no he sido, ¿eh? Que lo sepas. Si te sueles a un tren, te pierde. ¡Eh, tren! Buen trabajo, tren. Vuelve. Ya, ha perdido interés. Pero creo que está ahí arriba. ¿O es un alce? ¿Dónde te has ido? ¿Qué haces ahí? ¿No te has ido muy lejos de donde...? Me fui. Creo que no me estaba siguiendo. Creo que me estaba siguiendo un alce o algo. ¿Qué haces por ahí? Aunque me viene bien que está cerca, me tengo que rescatar a como se llame, que definitivamente me importa muchísimo si vive o si muere. Porque me acuerdo de su nombre un montón. ¡Uh, gracias por la vida! Ah, no, ya la tengo entera. ¿Tren? ¿Viene algún tren? ¡Uh, gracias por los cuartos! Ahí viene el tren. Pero ahora no me viene bien que está demasiado cerca de Murray, que me acabo de acordar. Es músculo, sí. Es puños. ¡Oye, puños! Ataca. Muerde. Las llaves, sí. Las llaves. Ya me las... No te pasen a nadie. Logro. Carmelita. Literalmente avanza en la historia, aunque esta misión a lo mejor era optativa. Deja de seguirme, por Dios. Que yo estoy yo aquí a mis cosas. Dispárale al coche ese. Que te ha mirado mal. Ha insultado a tu familia. Le he oído yo. La justicia te encontrará. Vayas donde vayas. Claro que sí. Esa es la actitud. Ahora veste a tu casa. Que yo voy a lo mío. Y puños debería poder romper la cerradura. Si no las cerraduras, las verjas metálicas esas tampoco parecían súper estables. Parecían un poquito endebles. Me siento un poco decepcionado de que puños no pueda salir de la prisión esa por su cuenta. También me siento bastante decepcionado de no poder simplemente romper las cerraduras con métodos alternativos. Oye, ¿has oído hablar de las ganzúas alguna vez tú? Gracias colega. Me estaba dando un calambre ahí de pie. Ha sido un placer. Ya sabes que me encanta tontear con cardiolita. Sí. Qué raro. Nos veremos en el piso franco. Maravilloso. Esto ha sido literalmente una pérdida de tiempo. Oye, ¿tú estabas cuando eh... Antes de hacer la misión... ¿Qué hacen los patos estos aquí? ¿Antes de hacer la misión tú no estabas en la base tranquilamente con todos nosotros que te podía haber elegido y todo eso? No es como si hubiéramos empezado y no estuvieras así misteriosamente. Esta misión yo creo que ha sido para rellenar. No tiene muchísimo que ver con nada. ¿Dónde estaba la otra, por cierto? Ahí está. Vale. Ah, no muy lejos. No es este botón para planear. No sé por qué pienso que es este botón para planear. Cae de una vez que viene el otro. ¡Ah, mira! ¡Por fin has tirado los globos! ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Cómo se supone que voy a subir hasta allí a recoger el gas? Murray ya ha pilotado antes este avión para el hielo. Salta sobre su riostra y te llevará hasta una altitud óptima para planear. Ah, y ponte una mochila de vacío especial. Recogerá automáticamente el gas cuando reviences un globo. Parece divertido. Cuando tengas suficiente gas, tendrás que aterrizar directamente en el vagón de cola del tren. ¿Por qué en el vagón de cola? El gas desnaturalizado es muy inestable a bajas altitudes. Si no aterrizas en el vagón de cola, no tendrás tiempo para acercar el gas hasta la cerradura antes de que explote. ¿Quieres decir que o aterrizo en el vagón de cola o muelo en pedacitos? O sueltas el globo. Eso es. Tonto el culo. La química que a veces no tiene compasión. Bueno, la química no sé, pero sentido común. Agárrate fuerte y ascendemos. Y digo yo que no es... O sea, viendo como el modelo del este creo que es un clavo nada más que si los quitas se abre. Este gas es más ligero que el aire. Oh, tienen la bandera canadiense. No puedo recular hacia atrás. Tengo que literalmente dar toda la vuelta. Debería poder a lo mejor echar para atrás. Oye, ¿cuántos globos tengo que coger? O estoy pegándole a los globos por deporte. Creo que le estoy pegando a los globos por deporte, ¿no? El medidor de mi espalda es un medidor de gas. Es que sí, la cosa roja de la mochila. Creo que tengo que aterrizar y ya está. Podríamos haber hecho esta misión antes de rescatar a Murray. Murray no debería estar encerrado en ese caso. Creo que tengo la cosa de tener. No estoy seguro. No. Consigue más. Estaba rojo. Me van a decir alguna confirmación cuando tenga todo lo que tengo que tener a que sí. Pensaba... Creo que me faltaba un globo. Pero como no me lo dejan súper claro, estaba rojo hasta el tope, tío. Pensaba que tenía todo la cosa de tener. Esto está lleno. Ah, no. Le falta un pelín. De verdad, qué ganas de... Vale. Ahora ya sé cuál era el problema. No sé por qué en este juego pensaba que a lo mejor tenía que utilizar los sentidos para dilucidar cuando tengo la cosa de tener. Y que no, el juego me va a coger de la mano y va a decir, ahora ya está, ya lo tienes. Me he pasado de rosca. Era el siguiente vagón. Me estaba anticipando. Ahora, otra vez empezar. Y va a decir, a lo mejor tengo que mirar y deducir, ¿tengo ya o no tengo ya? Pero no. Oye, vuelve a abrir el puñetero cosa de abrir. Que me dejas colgado. El mando es un poco viejo. Va a regular a veces. Ahora. Bien, ha llenado un depósito de gas. Aterriza en el vagón de cola. No, el globo no. Ahora quiero bajar. Poco a poco. Tranquilidad. No tenemos prisa. Aunque en realidad sí. Pero en realidad no. ¿Han atropellado a un alce? Que sigo pensando que nada más que había que haber quitado el seguro y ya. ¿Dónde está el avión? Ah, de vuelta para allá. Pues vamos. ¿Habéis intentado de verdad abrirlo? De hecho, no tenéis ningún método para abrir cerraduras de verdad siendo ladrones y eso. ¿Y qué están celebrando para haber tenido que tirar los globos? Exactamente. Que son canadienses. Que es una celebración que se hace todos los días. Es el Día de Canadá. Que es todos los días en Canadá. Porque están súper orgullosos de ser canadienses. Y de tomar sirope de alce. O de arce. El depósito está lleno. Aterriza en un vagón de cola. Y ese tren ya está. O sea que ese. Ah, puente. Es verdad. El ladronus ese de los huevos no tiene ningún... Toda una generación de... O sea, todas varias generaciones de ladrones... Místicas. Me he quedado atascado yo creo en el tren de arriba. Tienen superpoderes para poder... ¿Por qué me equivoco de botón para volar? Tienen... Básicamente... Blah, blah, blah. Poderes mágicos. Que si convertirse en una bola. Que si el poder maligno de controlar a tus enemigos. Y todo eso. Pero no tienen nada para abrir cerraduras. ¿No se les había ocurrido... A nadie? ¿A ninguno de los antepasados el tío este? Porque si me dices... Debería ser útil... Está todavía Carmelita por ahí haciendo el mamarracho. Creo que se está dando un baño. Mírala cómo se lo pasa. Fíjate. ¿Qué cosas? El agua tiene que estar esa... Que te deja tiritando. También te voy a decir. Por eso a lo mejor creo que le están dando un espasmo. Creo que debería bajar a ayudarla. Oye, ¿estás bien? ¿Qué te está pasando? No sé el gas, sí. Pero de verdad que le ha dado un... Ha perdido la cabeza totalmente ya. Se nos ha ido. Para el siguiente juego tendrán que buscarse a otra. A lo mejor la pueden sustituir por la mala... Porque se nos ha ido. Fíjate, mírala. No estoy ni viendo el tren. Es ridículo. Oye, vuelve. No corras tanto. Pobrecica. Ya no sé a lo que era. Guay. Ahora no tendré que volver a aterrizar en ellos para entrar, por favor. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No. Yo no sé. Yo no tengo house.